Las viejas creencias hablaban de la no regeneración del sistema nervioso. Hoy, la neurogénesis adulta es una realidad. En el hipocampo adquiere su máxima relevancia, participando en la función cognitiva y emocional del cerebro. En este proceso, a partir de células madre, se van a generar neuronas maduras, capaces de integrarse en los circuitos neuronales existentes de forma funcional. Sus etapas son proliferación, diferenciación, maduración, migración e integración. Lo fascinante es que está alterado en enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas, convirtiéndolo en una diana clave para su futuro tratamiento y de ahí su relevancia en investigación. La neurogénesis puede ser regulada de forma negativa, drogas, falta de sueño o positiva. Arte, viajar, amar, tú eliges cómo usar tu gimnasio cerebral. Arte, viajar, amar, tú elandende. Arte, viajar, tuviste unáltad con dia,